Hola que tal, muy buenas tardes, venga mi raza del Face, del YouTube, me presento, soy Samuel Ricardo de los Payasos de la Toledo, aquí estoy como ven en el estudio Bachocón Records, donde estuvo mi gran amigo Mario Hernández, el Tizop, que sacó un nuevo álbum recién calientito de aquí, pues ahí les encargo raza que nos sigan por el YouTube de la cuenta de Bachocón Records, donde podrán ver los videos, las canciones de mi compa Mario Hernández, el Tizop, donde también podrán encontrar videos de los payasos de la Toledo, este, pues ahí les quiero mandar un saludo a mi compa Ramón también, mi compañero de los payasos, ahí anda chambeando el viejo, duro, macizo, de la guerra, este es el sol viejo, a la pinche un poquito, en chinga anda el viejón, también les quiero mandar un saludo para el grupo popteño banda, este estilo 3, allá no también, nuevecitos están empezando también, lo pueden encontrar en el YouTube, lo pueden encontrar en Instagram, lo pueden encontrar también en el Face también, para que los apoyen más chico de este lado, pues nosotros somos los payasos de la Toledo, también les recordamos que nos sigan apoyando, que se suscriban también, la cuenta Bachocón Records, que se suscriban en los payasos de la Toledo, y pues ahí estamos viejo, ahí estamos al 100, y un saludito para toda la raza del Face, muchísimas gracias por apoyarnos, por el YouTube, y ahí estamos, pendientes viejo, puro Bachocón Records. ¡Gracias!